¡Qué cosa de loco de cansar y de cansar! He hecho un vago, he mirado junto al mar Algo me falta, no ves mar ni sol, sé muy bien que es tu amor No hay verano sin tu amor, no hay verano sin tu amor 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 ¡Qué cosa de loco de cansar y de cansar! He hecho un vago, he mirado junto al mar Algo me falta, no ves mar ni sol, sé muy bien que es tu amor No hay verano sin tu amor No hay verano sin tu amor La, 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 la... Aunque todo es alegría, me hace falta tu María La, 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 la... No hay verano No hay verano No hay verano No hay verano sin tu amor 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 No hay verano sin tu amor